El Montaquitfo Labrada retoma esta tarde su vuelta al trabajo tras la derrota sufrida ayer ante Unicaja por 81-82. Desde ya, el equipo está con la vista puesta en el primer partido que jugaremos en 2020. Será el sábado 5 de enero ante Iberostar Tenerife a partir de la 1 de la tarde. Ya está disponible el calendario oficial del 2020 del Montaquitfo Labrada. Ven hoy mismo a recoger tu calendario en nuestras oficinas por tan solo 3 euros para que tu equipo te acompañe durante todo el año.